Dios en el nombre precioso de Cristo Jesús gracias te damos por una hermosa mañana como la de hoy, hermosa mañana no porque esté el sol, aunque gracias porque está el sol no porque estemos más calientitos, pero gracias porque estamos más calientitos hermosa mañana Dios, porque tú estás presente y porque tu palabra nos ha de animar e impulsar no solamente a más revelación sino a más praxis, es decir, a más práctica a que verdaderamente estemos viviendo a la altura de lo que nos depara Dios y creo que la palabra del día de hoy nos va a ayudar mucho para este propósito bendigo la vida de los presentes, bendigo la vida de los que están en Zoom bendigo la vida de los que vean este video a través de la plataforma YouTube pero sobre todo mi Dios, te bendigo tu santo nombre, porque nada de esto sucedería si no es inspirado por ti, exhalado por ti Dios, de esa manera entonces sujeto mi mente, mi corazón todo mi ser a la obediencia a Jesucristo y confío plenamente mi Dios en el nombre de Cristo Cristo Jesús entonces ante este decreto que controlas mi mente controlas mi corazón controlas mi emoción y me das fuerza para que solamente sujeto a ti Jesús hable lo que tú quieras que hable exponga lo que tú quieras que exponga a ti es mi obediencia Jesús tú eres el Señor de la iglesia y también de tabernáculo de David nombre precioso de Cristo Jesús lo dejo en tus manos amén y amén hay una frase que Dios infundió infundió, perdón, en mi corazón para esta predicación espero que no la voy a decir desde el principio pero espero que no sea agresiva a tu mente tiene que ver con el tema de disipulado para los que se conectaron a través del Zoom en la mañana y para los que estuvieron presentes en tabernáculo de David tiene que ver vamos a unir los dos temas nos va a ser de mucha bendición la lista que ya está en el chat ahorita de tabernáculo de David con respecto al poder de Dios pero ojo todo esto tiene un propósito y el propósito es eterno delante de nuestro Padre Celestial porque tiene una palabra que darnos desde el inicio y así es como lo iba a titular pero no lo puse ahí a propósito también para que no lo vieran y dijeran ah caray de eso tratan o ¿por qué me está diciendo Dios así? es una expresión no es solamente una palabra es una expresión de a ver vamos a ver de cuatro palabras y es una expresión que si la entendemos como espero en el nombre de Cristo Jesús tratar de ser claro a tu vida para poder expresar entonces te voy a decir en el nombre de Cristo Jesús aprenderemos junto con la lección ¿quién quiere aprender hoy la lección? es profético yo espero que te sacudas esa profecía rápidamente es como esas profecías de Nínive viene destrucción ¿no? y agarró el rey de Nínive y se sacudió poniéndose cilicio y poniéndose ceniza y humillándose al cielo a la tierra y se sacudió la profecía no sé si tú lo recuerdas ¿no? porque estaba Jonás ahí desde el monte ¿no? y estaba viendo a los Nínive esperando que fueran destruidos y te arrepintieron no sucedió nada de eso entonces yo espero que sea no porque vayas a hacer algo peor sino porque yo espero que te sacudas en una palabra profética como la que hoy entrego específicamente ahorita de mencionar la frase y el título de esta predicación ¿te la sacudas? ¿te la sacudas? espero que sí dice la palabra del Señor que Dios puso en mi corazón a todos los que están viendo la predicación a todos los que están allá en Zoom y a los que están presentes en Tabernáculo de David hombres y mujeres de poca fe una expresión que Dios usó o que Jesucristo utilizó alrededor de cinco o seis veces en el libro de Mateo ¿me acompañas a descubrir por qué lo dijo Jesús? vamos juntos entonces vamos juntos a entender el primer pasaje el que te quiero llevar es y déjame ya lo tengo aquí abierto Mateo seis va a ir sumándose va a ir sumándose Mateo seis en su versículo déjame regreso porque algo hice mal aquí está seis treinta Mateo seis treinta dice y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe como digo la frase es para todo aquel que se la quiera sacudir porque está sobre tu vida te lo digo de corazón Jesucristo te examinó tuviste casi dos años completos de examen minucioso de Dios a tu vida tuviste COVID COVID que anunció López Gatell COVID que anunció este la ONS COVID que los hospitales estuvo lleno de eso y decían ya no podemos atender otra cosa más que COVID y el COVID generó un poquito no mucho un poquito de sequía algunos negocios cerraron otras cosas pasaron yo no sé cómo te haya Dios probado y créemelo te probó fuertemente pero te puedo decir que uno de los resultados que arrojó el examen es mi niño mi niña eres una mujer eres un hombre eres un varón de poca fe cuando Jesús estaba literalmente delante de sus primeros discípulos de sus primeros polluelos de sus primeros niños cuando Jesús los tuvo de cerca les dijo en el versículo número 25 un por tanto por tanto eso significa que cuando termine de explicar un poquito estos primeros versículos me voy a tener que regresar al 24 porque esa frase por tanto es una figura literaria dentro del español castellanizano vale la expresión de como ya te expliqué algo ahora te digo esto por eso primero voy a explicar lo que dijo y después me regreso un poquito de por qué dice por tanto no me levantes tu mano has estado afanado en estos últimos días incertidumbre Omicron ya llegó ya está aquí ¿no? decían a finales de la semana pasada que estaba en California pero ya está en México dijo López Gatén que llegó del África por un ciudadano pero se recluyó voluntariamente en el hospital para no para no contagiar a nadie pero ya está Omicron ¿te mete duda? ¿usas más el cubrebocas desde que Omicron llegó? ¡Ja! no lo sé a lo mejor sí a lo mejor no ¿te puso a contar tus pesos para que te alcance para la codorniz porque ya no va a alcanzar para el pavo? no algunos dijimos ¿no? en la semana no yo dije me pongo relleno unos pollos ¿por qué rellenas pavo? relleno unos pollos compra uno compra dos los rostizas ahí un poquito y ya no tengo bronca las palomas del vecino las rostizas te estás mordiendo las uñas porque no la estás viendo llegar te estás afanando no sabes cómo salir del problema en el que te metiste no sabes cómo acompletar la palabra que se te dio no sabes cómo caminar simplemente por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida ni qué habéis de comer o qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir qué es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mira las aves del cielo nos siembran perdón yo no conozco a un canario ¿no? que agarre que agarre a un canario ¿no? y nosotros como seres humanos agarramos un arado y tenemos un buey enfrente ¿qué agarraría un canario para arar su tierra? no sé un ratoncito ¿no? entonces está el canario tiene su arado y está el ratoncito ¡Áñele! ¡Áñele! y ahí va ¿no? aquí dice que no no siembran no ciegan ni recogen en granero ¿qué diría aquí? si lo traduces a como Jesús lo quería dejar en tu mente es no trabaja no ahorras no ahorras y aún vuestro Padre Celestial los alimenta ahí está ¿solo por qué? ¿porque cantan bonito? bueno yo te voy a ser bien franco me gusta el cantado de los pájaros pero no todo el día ¿eh? así como que bueno ¿no? más valéis vosotros mucho más que ellos o dice Jesús ¿o no valéis más vosotros? empiezo el tema de hombres mujeres niños niñas de poca fe porque muchas de las palabras proféticas que Dios ha infundado en mi corazón para la gente en esta semana es decirles no sabes quién eres no sabes quién eres yo los veo claros veo sus coronas veo su espandarte veo algunos hasta los veo forrados con su manto que Dios ya los ya les dotó de eso porque solo para darle una pizca de de ilusión espiritual si es que aquí así lo quieres ver todo lo que vimos en el tema de discipulado tiene una connotación espiritual deporte anillos ¿tienes anillos espirituales? ¿tienes braseras? ¿tienes joderas? ¿tienes sombreras? ¿tienes mantos? ¿tienes tiaras? ¿tienes gorros? ¿tienes velos? ¿qué tienes espiritualmente? es por armadura claro es la parte de la armadura pero a veces nos quitamos la armadura y queda el manto por debajo de la armadura y también veo que portas eso es decir Dios ya te dotó de su poder ya te vistió algunos andamos medio desnudos pero mentalmente porque Dios ya te vistió ¿tienes? y lo que me llama mucho la atención es que Jesús empieza la predicación del día de hoy diciendo ¿qué no vales más que yo? no me estés mendigando en mi trono ¿te imaginas a un hijo de rey mendigando en el trono del papá? es risoria la escena es risoria pero habemos muchos hijos de Dios en su trono haciendo eso si tantito Dios si tantito me sacas de esta entonces y entonces Dios dice a ver ¿se está acercando un esclavo o un hijo? ¿se está acercando un don nadie o un hijo y heredero y corredero con Dios y con Jesucristo? ¿quién se está acercando a mi trono dice Dios? y es porque Dios que te vistió pues ve obviamente el tiende de los ojos espirituales y te ve vestido te ve franco te ve sano te ve pulcro te ve limpio te ve sin pecado te ve como eres delante de tu trono pero tú llegas de manera diferente no vales nada ¿quién eres tú hijo de Dios? ¿quién eres? no quiero que seas orgulloso en verdad no lo quiero la humildad debe ser la característica número uno dentro del reino de lo cierto así lo dijo Jesús el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro servidor y ninguno anhele más sino mantenga baja bajo nivel es decir low ¿cómo te dice? bajo perfil low profile mantente ahí mantente ahí yo por eso lo digo y ahora si se está grabando bendita historia que se está grabando por favor en nombre de Cristo Jesús en serio te lo digo de corazón clavo no me vengas a presumir que tienes poder de Dios porque todos lo tenemos es odioso es en serio es como el hijo ¿a poco no se siente feo? perdón los que somos padres o los que somos hermanos del clavo que voy a mencionar ahorita llega el clavo ¿no? muy feliz es que es papá saqué 10 y tú por acá con tus 7 y mi hermano sacó 7 ¿entonces qué? a mí si me compras lo que me lo que me dijiste que ibas a comprar si se acaba 10 porque a mi hermano no dice las cosas ¿no? ¿no habemos hermanos así? ay no por favor claro que habemos hermanos así perdónenme la expresión y eso que no he entrado a la oración pero estamos en la oración ¿no? con algunos no he entrado y de repente estamos en la oración y yo solo quiero compartir un testimonio donde Dios me hizo fluir su poder ¿y funcionó? ¿cómo ven? hijo perdón te lo digo te lo digo corazón yo escucho eso y en ese momento le quiero apagar el sol porque entonces no sabes quién eres en Cristo Jesús andas presumiendo pavadas pavadas perdóname y no porque tener el poder de Dios es una pavada pero no se trata de exponer eso se subió a una oración presente una persona o sea ahí sí estuve presente ¿no? un clavo un clavito pero clavito bastante brillosito estaba medio raro yo creo que creía que era de oro pero era clavo al fin y al cabo ¿no? es que quiero dar mi testimonio y quiero decirles que el poder de Dios fluye a mí para gloria y Dios me permitió estar en un hospital y hacer eso y Dios dijo ay se desconectó ganas no faltan mi amor te lo digo el corazón porque es absurdo en serio que estoy presumiendo algo que no viene de ti presumeme mejor y que yo lo vea con mis ojos que bendita historia ya te he dicho espiritualmente Dios me lo permite ver que estás limpio que no ensuciaste tus vestiduras en la semana presumeme eso ¿qué crees pastor? ahora sí vencí la fornicación ¡ay mi hermano! yo te aplaudo vencí la envidia yo te aplaudo vencí la hipocresía y vencí las malas palabras yo te aplaudo mi hermano bendita historia porque entonces venciste y sabes para qué sirve primeramente el poder de Dios porque el poder de Dios en hebreo dice que vino a derribar aquel que tenía por sí al imperio o trono o reinado del pecado fue lo primero que hizo Jesucristo en la cruz pecado ya no más entonces no me parece un más lo otro perdóname no me parece un más lo otro ay es que me dio una profecía acá curadito suena ácido Dios me permitió ver aquellos ayer eso acá hay la visión no no me parece un más eso entiendo cuando alguien se me acerque y dice oye tuve un sueño tuve esto eso lo entiendo cuando viene una actitud de humildad queriendo saber alguna resolución o que nos unamos en donación eso lo entiendo es decir para aquellos maduros en el nombre de Cristo que tú sabes perfectamente cuando alguien está llegando hacia el shiny o cuando alguien te está diciendo es Dios y para gloria entonces por favor cambiemos ¿no? quieres subir de nivel cambia tu expresión delante de Dios porque lejos de que lo hagas delante de mí bendita historia a lo mejor hasta desaparezco pero lo sigues haciendo sigues presumiendo pero bueno independientemente de eso regreso a lo que sí es importante para la predicación ¿sabes quién eres? ¿sabes quién eres? eres un hijo de Dios hermoso precioso fuerte galante con armadura brillante dice la palabra de Dios y se le concedió vestirse de lino fino yo no sé cuánto sea tu capacidad de gastar pero el lino cuesta aún incluso hoy todavía en nuestro México el lino cuesta y peor tantito si es lino fino no es como la cena porque es más dura el lino es más duro en cuestión de costo no sé tendría que ver a lo mejor imaginemos solamente me voy a aventar una locura una buena camisa de lino fino yo creo que unos cinco o seis mil pesos una camisa y obviamente falta el pantalón falta los calcetines falta todo lo demás bueno a Jesús Dios le ordenó a los sacerdotes ponerse calzones de lino fino para presentar hasta los calzones tienen que ser de lino perdón la expresión pero bueno nuevamente ¿sabes quién eres? ¿sabes cuánto vale? vale la sangre de Cristo que alguien muriera por ti en su totalidad eso es un precio muy exceso y si lo pones incluso todavía en la dimensión de que es el Hijo de Dios muriendo en la cruz ah entonces ya es superlativo ya es superlativo ya no hay más precio porque todavía dijeran no pues murió el de Tepito por mí se cruzó y ah ok ok el de Tepito chido y no porque no hay cosa del de Tepito sí 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 acá la traigo no se trata de eso o mi papá cuando yo era chico me iba cruzando por la calle me aventó y se aventó el tren ah ok bueno pero estamos hablando del Hijo de Dios es decir superlativo ven de todas maneras no vales más ¿por qué Jesús les dijo hombres de poca fe? porque no entendían quiénes eran voy a llevar el aspecto de la fe de dos maneras entendamos la fe siempre lo he explicado cuando hablamos de fe entendamos la fe específicamente sobre la dimensión de una enciclopedia ¿todos conocemos la enciclopedia? ok ahora si ya conocen la enciclopedia ahora vámonos a una biblioteca ¿cuál es la biblioteca más grande que conoces? por ejemplo yo conozco la de la UNAM ¿no? que está aquí en Nepecatlán aquí no muy lejos de aquí está grandecita yo creo que si me la O no no la de CEU no la de CEU y fíjate que solo una vez la vi no no puede la de CEU Vasconcelos la de Buenavista vámonos más grande de Latinoamérica ¿cuántos libros crees que hay ahí? ya me pasé voy a contar Economía uno dos tres o sea ¿cuánto te gusta que haya en esas bibliotecas en esas librerías en esas enciclopedias? y si aparte le dices que el conocimiento viene seccionado por libro ¿cuánto te gusta de conocimiento que haya en solo un libro? entonces vamos a entender a la fe de parte de Dios como todo ese compendio de conocimiento entonces cuando digas la fe de Dios piensa en una enciclopedia piensa en una biblioteca que todo eso tiene que irse sumando a tu vida hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe ¿cuál es esa unidad de la fe? vamos a regresarnos al ejemplo más práctico en Epacatlán y su biblioteca que todos los que estamos presentes aquí en la biblioteca de Epacatlán de Dios no la que está ahí en Epacatlán pero la de Dios que todos aprendamos exactamente todos los libros que están ahí esa es la totalidad de la fe la unidad de la fe que abre Efesios capítulo 4 y entonces ¿por qué Jesucristo te diría hombre de poca fe o mujer de poca fe? porque no tienes la totalidad porque a lo mejor vas por la N en todos los estanterías pero te falta la O, B, Q, R, C, T, U, B, W, X, Y, Z porque a lo mejor apenas estás en la A está bien pero falta todo lo demás A con AB A con AC A con AD y todo lo que sea de la A hasta que llegues a la unidad de la fe y eso ¿quién lo da? el Espíritu Santo entonces ojo esa es la primera porción de la fe o la primera explicación de lo que es la fe y ahí si no me digas ah no mi hermano yo ya voy por la ZX ah nada ok Z primero y después y ahí ya vas a terminar ¿no? ok no, no, no es para eso es para que hoy me entiendas que necesitas irte gestando en el conocimiento de bien necesitas seguirlo haciendo todavía conozco que hay personas que me dicen pastor yo todavía no leo la Biblia completa una vez ya más tarde mi hermano ¿por qué? porque te conozco desde hace ocho años y en ocho años no has podido leer la Biblia una sola vez completa ¿si me explico? no, no, no es que yo no sabía que esto de de Daniel ¿no? el Daniel el de la Biblia no el de aquí yo no sabía eso porque no lo has leído y si no lo has leído es porque no has querido pero entonces nuevamente esa es la primera etapa de lo que es el compendio de la fe ¿nos falta mucho? ¿quién dice? nos falta mucho nos falta mucho pero por otro lado entonces dice hombres de poca fe ¿por qué? porque esa fe no la aplicas a tu vida ese conocimiento no lo aplicas a tu vida por eso Dios me pidió que en la mañana de discipulado hiciéramos una gran lista y ahorita la voy a grabar nada más para que quede ahí un poquito para los que están en internet o están viendo en youtube el video dice que el poder de Dios es capaz de hacerte nueva criatura de sanar de expulsar demonios de resucitar gente animales bestias lo que sea de crear de saciar hambre y sed de no ser engañados de multiplicar alimentos de dar vida o dar muerte incluso de profetizar de dar sabiduría de dar voz a los animales de hacer fértil o infértil a un ser de dar fuerza de nuestra teletransportación por aquí dijo un pequeño pero si a donde la obicuidad la riqueza la riqueza da salvación nos permite ver el mundo espiritual nos da paz a pasivo a la ira revela abre puestas protege misericordia bendice alimenta bestias da protección liberación potestad sobre las bestias nuevamente fortaleza física librar del fuego liberar de cosas mortíferas liberar de alimento venenoso riqueza limitar cosas o incluso personas caminar sobre el agua transfiguración da ciencia conocimiento y todos los que estaban presentes dijimos amén si eso lo da el poder de dios porque es bíblico no nos la sumamos nomás porque se me ocurrió ¿no? eso significaría entonces que si eres de poca fe también es porque no estás aplicando esto a tu vida ya a lo mejor pasaste por el tomo A que dice dios es amor pero cada vez que oras a él oras como si te pueda regañar ay señor perdón soy una lacra no sirvo para nadie dice dios pero yo soy amor y te amé tanto que mi hijo murió por ti deja estarte ahí humillando cuando no cuando no hay razón entiendo que haya razón cuando pecamos pero no todas las veces que nos acercamos ¿no? perdón si mi hija maya o que ella siempre se acercaron a mí ay padre después de un monto que siempre me estupe mi hija por favor ayúdame estamos a nivel eres mi hija a lo mejor me da un chape sí claro ¿no? bueno si viene así porque me quemó la casa entonces sí a ver no espera pero pero si me explico hay que saber interactuar con Dios y Dios dice no vales mucho más que eso entonces ¿por qué te estás preocupando? ¿por qué te estás tronando los dedos? obviamente en el contexto fíjate y voy al pasaje ahora de por qué dijo también hombre de poca fe dije que había un portanto ¿están de acuerdo? ¿dónde está ese famoso portanto? en el versículo número 25 por tanto os digo que no zapanéis sí pero fíjate que literalmente el versículo 24 es vital porque dice la palabra de Dios que ninguno puede servir a dos amos y ahí es donde está tu poca fe por un lado en fin de semana o cuando el grupo de la banza o cuando es discipulado o cuando es oración es decir cuando las cosas de la iglesia suceden entonces sí intentas servir a Dios pero cuando no sucede así es decir trabajo niños la comida diaria este ¿qué otra cosa? escuelas el baño la televisión ver Netflix YouTube yo que sé todo lo demás que no es iglesia entonces los circunscribes a servir a otro Dios que no es tu Dios servir a otro señor y la mayoría de las veces sobre todo los que ya estamos avanzados en edad a quien terminamos sirviendo es al dinero ¿por qué trabajas? pagaron unos varos ¿por qué? porque no como ¿qué? ¿por qué más trabajas? que alcanzas un poco de ropa ¿por qué? porque ya tengo hoyos en los zapatos ¿qué estás sirviendo al dinero? ¿por qué estudias? para trabajar para un buen trabajo porque si me agarran bruto no me pagan chido estoy hablando coloquialmente así me explico a lo que voy es entonces estás sirviendo a dos amos en tu vida empiezas a servir solo a Dios y te va a ir mejor ¿sabes por qué? porque te afanas por estar sirviendo a dos amos ah esa es la relación del pasaje o no lo habías pensado así tu afán está directamente relacionado a quien sirve yo sé a quien sirvo cuando llegue a casa aunque yo no haya cobrado hay alimento en mi mamá porque sé a quien sirvo ah claro porque usted es pastor no mi hermano porque todo lo que hago lo hago para servir a mi Dios cuando yo llego a mi trabajo y me siento y tengo alumnos enfrente lo primero es que le digo a mi Dios es que quieres que les diga como quieres que los trate y aún incluso que lección quieres que aprendan hoy yo ya les dije yo ya me peiné casi casi a toda la escuela pero me la sigo peinando hasta que Dios me lo permita estamos con los niños de preescolar y están en línea sus papás escuchando porque ya tengo presenciales en línea y yo no tengo ningún problema a ver pequeños ¿cuál vamos a cantar el día de hoy? a un navideño claro que sí vamos a cantar el niño del tambor camino y la cantan conmigo igual oye ¿ya viste de qué trata la canción? no a ver vamos a leer la letra yo te la leo tú no sabes leer no te preocupes dice que hay un niñito que viene con su tamborcito para presentarle un regalo a un bebé que nació ¿quién es ese bebé? y por allá una manita ¡ah! es el niño Dios que nació exactamente porque ¿sabes por qué celebramos la Navidad? estoy hablando con niños de preescolar que ni te entienden nada pero estás sembrando mi hermano estás sembrando perdóname y eso hasta los de secundaria oye ¿sabes por qué cantamos Silent Night? tú sabes tú sabes de la historia de para aprovechar de una vez ¿no? ¿tú sabes la historia de Noche de Paz? no ok fíjate que interesante es que la la canción en inglés ¡ah! no está buena esa me gustó esa me gustó fíjate la canción en inglés habla todavía mucho más de la historia que la de español ¿por qué? porque la canción en español dice Noche de paz Noche de amor todos duermen de redos entre los astros que esparcen su luz vienen anunciando el niñito que se brilla la estrella de paz brilla la estrella de paz ¿no? ok es que raperona vamos a hacerla así ok pero fíjate que interesante es que en inglés lo expone todavía mucho más porque las cuatro estrofas que tiene hablan de Jesucristo entronado como rey y expectante de un Cristo rey que viene a darme paz tranquilidad bendición pero te cuento la historia de Noche de Paz el que la compuso a ver si más o menos los mecatas la compuso por ahí del año 1942-1941 1942-43 por ahí salud no te ubicas que haya estado pasando en 1940 guerra mundial entonces imagínate a los bombarderos alemanes peinando todas las noches las provincias de Inglaterra hay muchas películas al respecto de esto incluso Narnia es una de ellas el ropero la bruja y el león exactamente empieza en ese momento en donde están peinando esos aviones alemanes las provincias inglesas para ver qué ciudad estaba despierta con luces con ruido y que entonces cayera las bombas y despedazara esas eran las órdenes del bombardero y entonces ¿qué crees? que ante ese temor y ese horror el compositor de Noche de Paz dijo todo duermen de redón y lo único que me alumbra son los astros que esparcen su luz porque no sé si te has dado cuenta que cuando verdaderamente apagamos nuestras luces podemos ver mejor el cielo esta profética saldría apaga tu luz para ver mejor a Dios él tiene una mejor luz y más hermosa ¿no? amén y los bombardeos queriendo atacar y toda la ciudad en silencio y ahí lo único que se le ocurrió para que le generara paz es un Jesucristo que había nacido y que le brindaba salvación porque de hecho de eso habla incluso en inglés de la salvación que Jesucristo da no es un villancico cualquiera es un señor que se le ocurrió componer cuatro estrofas en medio de una tribulación tan cruenta como la guerra mundial que tremenda proyección ¿no? me encanta Noche de Paz me encanta mucho Villancico pero Noche de Paz genial y ahí estoy explicándose a los niños de secundaria y a los niños que están en línea que sus papás están del otro lado porque ya me topé con papás que en cuanto estoy dando la clase me envían un mensaje profesor que estoy del otro no está peleando mi hijo y yo espérate deja a cabo la clase están vigilando todo yo tengo un problema Jesucristo ya fue predicado en la escuela iba a ser mucho más predicado en el evento porque por algo escogí las canciones que yo escogí para que conozcan para que sepan entonces cuando yo voy a dar a mis clases yo no voy por dinero yo voy para servir a mi Dios cuando eso tú no transformes también tú servirás no a dos señores sino a uno y por ende no estarás sefanoso ¿sabes por qué ronco? y duermo como bebito porque estoy confiado en mi Señor en paz me acuesto y así mismo roncaré yo le cambiaría porque solo tú y Dios haces que yo viva confiado yo no estoy en la cama llegando y vuelta y vuelta y vuelta y a ver qué sucede para que me dé sueño por ahí de las 3 de la mañana no estoy ahí dicen mis hijas que tal cual toco la almohada y ya valió ya me dormí y aparte descanso me hicieron hace poco un examen bendita historia de parte de Dios hace poco me dieron un examen con respecto a la calidad de mi sueño a la calidad de mi sueño y lo mandó la CEP y tuvimos todos que hacer esa este ¿cómo se dice? ese quiz esa encuesta ¿no? salí con buen sueño me gustó sirve a Jesucristo nada más mi hermano no, no, no eso es fácil porque te paga la iglesia no, no, no a mí no paga nada bendita historia no sucede así no tengo ministerio no, no, no no sucede así me ofrendan bendita historia porque sirvo a Cristo claro el hombre es digno de su trabajo de su salario ¿no? perfecto pero entre semana estoy trabajando estoy haciendo pistas estoy haciendo otras cosas estoy dando clases en Sallaved estoy dando clases por aquí acá atrásito en los manduelos estoy por todos lados donde Dios me permite estar tampoco soy multipacético el día tiene 24 horas yo creo que tú lo sabes no alcanza para más pero todo lo que te dispongo en mi día es para glorificar a mi padre entonces ¿por qué crees que este zapanoso resuelta la resolución del primer del primer hombre de poca fe? porque sirves a dos señores empieza a servir solamente y exclusivamente a Dios es más le doy un tip aquí a a mi amigo el zapatero él sabe quién es el clavo zapatero el clavo zapatero empieza un jir en el nombre de Cristo Jesús en sus zapatos Dios te va a enviar un chico si se secó es porque lo dejaste hacer empieza a un jir más 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 no lo laves no lo laves no un gelo un gelo que se huela bien siempre entonces ¿quién le echamos quién? vamos a decir francos ¿quién le echa la culpa a sus zapatos de que tus pies huelan? la mayoría ¿no? no es que el tenis que traía ese me hace que apete pego no era tu pie mi hermano entonces el zapato no vale el pie a lo mejor ¿no? pero bueno un gelo un gelo un gelo un gelo proféticamente Dios me muestra que los dueños de este serán quien le envíe quien dé quien dé pan quien dé lo que Dios te pide un gelo un gelo se restituirá amén hay bendición mis hermanos ¿quién dice amén? bueno pero tú ya te dije hombre de poca fe porque no conoces todo lo que eres en Dios no sabes quién eres no tienes identidad y hombre de poca fe porque sirves a dos señores aprende a servir solo a un señor en cualquier área de tu vida y entonces sí ya no serás de poca fe serás acompletado en tu fe amén ok siguiente expresión dice la palabra de Dios literalmente que después Mateo caminó un poquito hacia el versículo 8 26 capítulo 8 versículo 26 entrando él en la barca un poquito antes sus discípulos le siguieron y se levantó un mar en tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía y vinieron sus discípulos le despertaron diciendo señor sálvanos que perecen y cuando se levantó lo primero dijo es ¿por qué tienes miedo? hombre de poca fe ¿no te ha pasado? claro sobre todo en la noche el terror nocturno puede ser puede ser abismal porque Satanás no se anda con con medias tintas él presenta demonios y lo presenta para asustar niños niñas parejo no importa es más hasta se le sube el muerto no se le sube el muerto eso es un demonio encima de tu cuerpo a ese nivel está fuerte la cosa pero bueno luego explico demonología el asunto está cuando llegue ese terror de tempestad a tu vida noche o de día es que me acaban de decir que mañana es mi último día ¿de qué? de trabajo ya valiste ya valió tu trabajo dejó pagar seguro social ya valiste Omicron llegó a México ya valiste ¿qué te da miedo? ¿qué tempestad está hoy alrededor de tu vida como para decirle y te acuerdas lo que significa temer temer es reconocerle como señor nuevamente como que es poderoso sobre de ti y Jesús dice no temas porque por ahí en Efesios capítulo número uno dice yo ya te puse a ti como superior de todas estas huestes y de todas estas circunstancias ¿a quién le dio esto? a la iglesia que es la plenitud de aquel que todo lo hizo así que hoy puedes decir a ver dile el de tu lado y súbete el cuello yo soy la plenitud yo soy la plenitud ¿de quién? ¿de quién? ¿de quién? de Cristo esta frase está baba ¿eh? ¿tienes entendiste o no? eres la plenitud de Cristo iglesia la completitud lo exceso todo lo que abarque Cristo lo eres tú eso es para masticarla un par de veces ¿eh? porque significaría entonces que tendremos que hacer otra lista ¿quién es Jesucristo en los evangelios? y que entonces digas y lo cambies yo soy ese también tú eres la plenitud de Jesucristo y necesitas empezártelo a comer empezártelo a comer porque los demonios no van a tolerar que tus palabras digan lo soy y que tu vida diga no lo soy porque eso es donde entra lo que platicábamos un poquito en la mañana en el devocional disipulado ah no si en Cristo soy poderoso para derribar barreras si claro y eres un muffin de chocolate no mi hermano te tienes que volver roca y para volverte roca tienes que caminar sobre la roca es decir los principios de Jesucristo tienen que moverse a tus principios esa es la única manera de endurecerte en el nombre de Cristo Jesús de no tolerar una ley sencilla no al aborto pues no yo soy cristiano soy medio hijo de Dios pero depende yo la verdad si toleraría el aborto sobre todo en una violación porque en una violación tú entiendes pastor que lo que sucede y pues obviamente esa pobrecita señorita o mujercita pues como va a dar a luz al esperpento monstruo de este que lo violó y tal vez el pastor piensa no pues si tienes razón en esa cláusula si al aborto y entonces nos hacemos muffins nos hacemos blanditos nos hacemos conforme al mundo no tolere dice la palabra de Dios al que se echa hombre con hombre como con mujer es aborre es aborre 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 aborrecedor delante de mi presencia lo aborrezco es abominable esta abominación bueno no no pero fue la otra vez y me meto saliendo a la iglesia pero trató el y estábamos y estábamos y el padre dijo que que Dios no odia a los homosexuales él los hizo así y que y así es que eso es lo complicado porque entonces moldeamos la ley de Dios dura como roca para volverla a un malvavisco y entonces si me la puedo comer la roca me la puedo comer me destruye mis dientes pero el malvavisco si que sabroso sabe y lo que dijo y dijo que que aquí los que porque no sea culpa de nosotros como de la sociedad que porque la sociedad porque los juzga que porque Dios es amor y no él los acepta así como ¿sabes cuál fue cuál es el problema mi estimada que si somos veraces a la palabra de Dios en Romanos capítulo número uno no es que la sociedad los juzgue o lo queramos juzgar nosotros más bien porque ya fueron juzgados Dios los entregó a esa mente reprobada dice Román es decir en algún momento de sus vidas Dios ya se les presentó a todo homosexual que conozcas transvesti transgénero LXXYYLQTV lo que sea ya Dios en algún momento se les presentó y les dijo arrepiéntete y ellos dijeron no entonces como dijeron no y desecharon a Dios y no le contabilizaron como al Dios que es Dios los entregó a esa mente reprobada es decir entonces date en pocas palabras es decir es una consecuencia de haber conocido a Dios y haberle negado con respecto a conocer eso lo dice Román y es una expresión verídica en ese sentido porque si conozco mucha gente incluso homosexual a la cual se les ha compartido la palabra de Dios pero la niegan porque dicen no no prefiero 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 pero que prefieres a maldecir el origen de tu homosexualidad que un tío te haya tocado que un padre te haya manoseado que haya habido algo interno que desvirtó la idea correcta de sexualidad en tu vida es decir Dios no los Dios no los creó ellos se hicieron así porque decidieron no reconocer a Dios en sus vidas entonces ante ese principio y no estoy hablando en juicio sino simplemente ya sucedió así ellos simplemente ya decidieron y optaron por un camino que no es el que es de parte de Dios pero nuevamente porque hombre de poca fe pero porque consideras nuevamente que tu señor no es Dios y que tu roca no es Jesucristo ni la Biblia ya mi roca es otra mi roca son los bichos de Franco Escamilla no a ti pasa buenísimo es una filosofía tremenda ¿no? perdóname no 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 deberías de estar incursionando en lo que está fuera de Dios como principio válido sobre tu vida relación hombre-mujer por supuesto pero ¿por qué? porque y sobre todo vamos a ser francos para la iglesia católica le fue más fácil porque esa es su historia abrazar el lugar de pelear así lo hizo por eso la iglesia católica está llena de paganismo y de símbolos esotéricos diabólicos que Satanás generó a lo largo de muchas tribus y de muchas generaciones cuando llegaba a conquistar en las cruzadas sobre todo ¿no? cuando llegaba a conquistar y veía que no podía entonces mejor decía ¡ay! mejor conviértanse y todos juntos bueno yo lo hago así pero ahora también lo voy a hacer como tú y entonces pero lo voy a disfrazar así y juntos lo vamos a hacer todo parejo esa es la prácticamente la filosofía y la ideología de una iglesia católica y así es como fue creada desde años en años pero nuevamente entonces en el pasaje que estamos leyendo de Mateo capítulo número 8 el hombre de poca fe grita y gime una realidad reconozco como señor de mi vida a alguien más que yo creo que es poderoso que Dios lo primero que se levantó el hijo no temas no lo reconozcas como superior para aquellos que no me están entendiendo al 100% esta expresión de no temer váyanse al canal de YouTube de esta congregación o de esta iglesia y entonces buscan la predicación no temerás y entenderemos exactamente lo que significa cuando tú tienes miedo estás reconociendo que es superior a algo sobre tu vida que ya te sobrepasó y ahorita benditamente acabamos de decir que tú eres la plenitud de aquel que todo lo llena no pero es más fuerte que yo es más alto que yo es más tenebroso que yo bueno tú no tienes que ser tenebroso pero me impunde miedo no mi hermano Jesucristo es la plenitud que Dios a través del vencimiento en la cruz y de la resurrección que le provocó lo puso por estrado de sus pies a todo lo que rodea y perdón están jugando con Omicron es un juego de niños cuando venga diría caso 93 cuando venga Pegaso mi hermano ay como que mi hermano no eso es casi 93 bueno cuando venga la mortandad de el tercio de la población mundial ajá ajá ¿cuánto lleva COVID? creo que no van ni 5 millones creo en todo el mundo ¿y cuánto te gusta el tercio de la población mundial si somos 8 mil millones de seres humanitos de humanoides en la tierra a ver rápido los matemáticos ¿eh? 2.8 más o menos ¿no? por ahí va porque se va acercando hacia el 9 ojo un poquito menos ¿no? 2.6 y 500 ay ay de Dios estás hablando de más de 2 mil millones de humanos muriendo solo porque una trompeta sonó Apocalipsis capítulo número 9 esa esa va a estar buena pero dice la palabra de Dios bendita historia los sellados no los va a tocar pero tú lo vas a ver así que prepárate le estoy diciendo prepárate estás sellado eres mi hijo te amo no seas hombre o mujer de poca fe ven no reconozcas como superior levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza y aquí aplicaría lo de la enciclopedia caray Jesús me estás enseñando la enciclopedia no sabía que dentro del poder que dentro de la lista que hicimos en la mañana también estaba gobernar a la naturaleza los vientos dice los mares hicieron gran bonanza eso significa que tú puedes gobernar una ola ahí viene la ola en el nombre de Cristo Jesús no la llega tranquilita eso se lo enseñé a mi hija ¿tú crees que nada más es ir a la playa por ir a la playa? no mi hermano vente vamos al mar vamos a lo profundo es que ahí viene la ola háblale a la ola claro claro bueno por ahí hay un video no sé si les gusta ver de repente las cosas sorprendentes que a veces pasan en la tierra un sorpista lo alcance a enfocar la cámara es una cosa mirruña que parece una hormiga en un tamaño ola hijo y yo digo esa sí me esa sí le tengo miedo ok bueno a lo mejor pero a una vez háblale ¿nunca le has hablado una ola en el mar? no para ver si tus chapitas podría blanquear antes de que crí ¿nunca le has hablado una ola? mis hermanos ¿dónde han hablado? ¿dónde han estado? ¿dónde han hablado? deja que irme yo hermano bueno el nombre de Cristo Jesús irás al mar y lo tendrás de frente háblale al mar ey 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 hola hasta aquí ni te va a llegar ni te va a tocar los pies pero la tienes que decretar siempre ese es otro tema mis hermanos todos los decretos que Dios nos da es para que los decretes de continuo no es un dos tres por mí y todos mis compañeros no mi hermano estás mal como ya soy cristiano entonces me he hecho mis laureles no Satanás no duerme en sus laureles ni sus demonios tampoco tienes que estar decretando continuamente aquí estás en el mar entonces decreta lo de la ola pero si estás en la tierra pues decreta lo de no terremoto no sé ¿no? decreta 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 ¿sí me explico? hay bendición entonces eres de poca fe uy aumenta la fe aumentanos la fe ¿y qué hizo Jesús? ajá pues no solo te voy a enseñar a que tienes poder sobre las olas también tienes poder sobre esto sobre el gadareno y fue aumentando la fe fue aumentando la lista que hicimos en la mañana cuando terminó la lista dijo mi trabajo está hecho ahora les envío el Espíritu Santo que es el que gobierna sobre mi vida para que ahora no vayan solos mis pequeños el poder no es ustedes el poder es Dios en ustedes y ya lo tienen entonces segunda opción de la palabra de Dios ya no seas hombre o mujer de poca fe crece en esa bueno no crees en las olas pues entonces digo no haces lo de las olas porque no has conocido el mar o no estás en la playa pues hablo en periférico olas de autos también hay ahí o de repente ves me creta no me he escrito Jesús me dejan pasar y en diciembre se multiplica entonces hablo hazlo empieza empieza hoy Dios va a querer sobre todo cuando termine esta predicación que salgas de aquí hablando si están de acuerdo que Dios quiere que empieces a hablar más porque no es pensarlo uy aquí como que aquí se aquí se nada más tú y yo Dios y que no me escuche no te tienes que escuchar te tienes que escuchar la planta te tienes que escuchar tus negocios te tienes que escuchar tus trabajos te tienes que escuchar dejas de pelear y entonces las cosas no suceden dejas de pujar cuando estás por dar a luz el niño no nace el niño todavía no nace pero hay que empezar a pujar bueno porque todavía no ¿se entiende? están en su tiempo Dani no déjate pujar tienes mucha fuerza sigue puja va a dar a luz lo que Dios quiere para ti ¿sale? bueno ya llegaste muy bien ok bueno bueno y mira no me equivoqué inmediatamente después de esta enseñanza ¿a dónde se lo llevó? a enfrentar un galán ¿no? pero creo que esto también ya la predicamos hace un par de meses bueno vamos a la siguiente dice la palabra de Dios que no fue hombre pero fue hombre la siguiente expresión la vivió un hombre llamado Pedro en donde también en una barca en pleno mar se topó con un pantalón ¿no? ¿sí se acuerdan de la historia? Jesús los había dejado y dijo vayan los veo del otro lado qué curioso Jesús tienes barca ustedes no se preocupen yo llego ok y se adentraron al mar pero también los agarró algo en la noche en donde caminando por las les está aumentando la fe algunos no saben que pueden caminar sobre las albercas digo a lo mejor lo vas a intentar así ¿no? como Bruce Almighty ¿no? con la topa bueno no empiezo a ser burrada porque es muy poligudense pero te puedo garantizar que caminar sobre las aguas todavía es vigente todavía es vigente tengo testimonios es así para que veas no la he vivido aunque sea completamente franco pero tengo testimonios de evangelistas que la han vivido sin problemas para llegar a la tribu del otro lado porque solo los dividía el río caminando sobre el mar para poder evangelizar hay poder de Dios todavía es vigente pero ahora imagínate entonces que llega este hombrecillo llamado Jesús bueno no hombrecillo más o menos como por acá ¿no? este llega este hombre en ese sentido y parece esa figura fantasmagórica y se topa con un pequeño valiente dentro de de doce entonces yo diría es buen porcentaje en la verdad uno de doce es bueno es bueno y dale Pedro avante y dice si eres tú pide manda la orden da la palabra para que yo camine sobre las aguas y vaya a ti bueno no lo dijo dije di que vaya y yo voy ok dijo ven ¿qué creó Jesucristo en ese momento? creó la plataforma para que Pedro caminara la plataforma no existía por eso me encanta la palabra profética porque si no profetizas no hay plataforma mañana no tienes con qué rascarte o qué llevarte a comer tienes que decretar mi hermano tienes que crear la plataforma para que para que puedas caminar sobre ella y para y sobre ella entonces es la palabra vi la palabra en pocas palabras le estaba diciendo Pedro ya había entendido que sin palabra profética se hubiera hundido bueno después se hundió pero lo que voy es sin palabra profética se hubiera hundido porque no existía la plataforma y Jesús dijo bien Pedro ya estás entendiendo ven y le creó la plataforma en el mar y Pedro empezó a caminar sobre ella pero cuando nuevamente al principio de Mateo 6 o del anterior perdón de Mateo 8 cuando vio entonces su circunstancia empezó a hundir y eso me llama mucho la atención porque pareciera que el mar se volvió arenas movedizas siempre lo he comentado no se hundió de sopetón como cuando me voy al splash no no se empezó a hundir la disminución de tu fe de poco a poco Satanás lo sabe no espera que con un trancazo te no quiere no sabe que con poquito con poquito primero se rompe la llanta y luego el refri deja de funcionar y luego las colegiaturas y luego esto y luego el esto y de repente lleva una gripe y tú en la cama y no puedes salir a trabajar Satanás te venció eh knockout pero de a poquito porque la circunstancia de Pedro fue la que lo hundió no un Jesús Jesús ya había dicho la palabra ven Jesús ya dijo la palabra sigue caminando estás segura mis hermanos Jesús ya dijo la palabra quiero un negocio emprendido Jesús ya dijo la palabra ya la dijo ya la dijo ya la dijo ahora tienes que caminar sobre esa palabra con confianza si Dios me dijera hoy que no lo ha dicho no bueno lo dijo en su momento cuando me contrataron como entrenador de fútbol al expelón que ni alcazo ¿no? digo pero uy ya está saliendo ¿eh? yo no sabía ni qué hacer y todavía le pregunté apenas metros de entrada con mi mochila y mi balón para empezar a entrenar señor ¿en serio? ¿sí? ¿esto es lo que quieres que haga? sí yo estoy aquí contigo perfecto y el día que se me olvidó decretar que Dios estaba conmigo ese día se me lastimaron dos pero solo un día pasó los demás llegamos al campeonato y los dejamos campeones después vino pandemia y fue otra pero bueno ese ya no era alcohol en temas de fútbol Dios gobernó ¿lo crees? ¿que lo puedo hacer contigo? ¿no te atreves a buscar trabajo porque crees que eres medio inútil inepto porque no tienes licenciatura esto, esto, esto no, perdón la expresión clavo ah, ¿dónde estás? ah, es que hay varios ya ah, es que hay varios aquí es que hay varios clavos por acá ¿no te atreves a buscar un trabajo diferente porque crees que hay ineptitud en tu vida porque no tienes la licenciatura la maestría o la capacidad tu circunstancia te domina y entonces vuelve señor a tu circunstancia pero Jesucristo dice hey, yo voy contigo ahí está lo tengo para ti ¿amén? entonces tercera circunstancia y le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste? ¿por qué dejaste que te entrara esta circunstancia? la palabra ya estaba dicha ya estaba dada es difícil cuando uno comienza te puedo hacer bien es bien difícil pero dices que ya llevamos corrida ¿no? ya llevamos un par de kilómetros adelante un poquito en esta travesía pero te lo digo la fe siempre va a ser necesaria siempre 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 aún para lo que perdón mis hermanos habrás visto cuando yo iba a ser un editor profesional de videos y les gusta lo que hago en los trabajos y yo órale ¿cuándo iba yo a tener la oportunidad? no, pues ni de aprenderla pero Dios me lo ve ¿por qué? porque cierro mis ojos y le digo Dios por favor enséñame a usar este programa no lo sé usar cuando estuve en Unitec y me mandó el profeta estudiar en Unitec estaba frente a Autocad para los que saben de ingeniería saben que es un programa loquísimo para hacer isométricos y para hacer planos y para hacer muchas cosas ay señor no lo entiendo ni papi ¿por qué estoy aquí? porque yo estoy contigo dale click ah ok y apareció el isométrico pues ya, ya que había profesor ah ya vean en Corrada fue el primero en hacerlo sí, pero no sé cómo se hace pero Dios sí y Dios va contigo eso significa entonces que siempre tendrás éxito lo que haces ¿amén? bueno si quieres incluso díselo a tu jefe porque muchos presumen no, sí salí del tech salí de acá bueno, no por decir el tech no, no me ven a un clavo ¿de dónde saliste? no sé de Brownsby no sé ah ya me ganó muchas personas salieron de universidades grandes la mejor universidad es en Dios porque él sabe mucho más de lo que enseñó tu profesor te lo puedo garantizar te lo puedo garantizar amén no seas hombre o mujer de poca fe después dice la palabra de Dios en Mateo 16 y entendiéndolo Jesús fíjate que curioso y esto es bastante interesante a mí me encanta esta expresión Mateo 16 versículo 8 y entendiéndolo Jesús les dijo ¿por qué pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe que no tenéis fama? y uno dirá ah ok ya estoy entendiendo Dios hoy me está diciendo lo que sí voy a ser suplido no 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 vamos a entender el contexto en el que dio esta palabra ¿vale? versículo 5 Mateo 16 llegando a los discípulos del otro lado se habían olvidado de traer pan esto es muy interesante Jesús les dijo mira guardados de la levadura de los fariseos y de los alumnos Jesús les dijo mira guardados ¿de qué? de la levadura ¿de la levadura de quién? de los fariseos de los fariseos y de los alumnos y ellos inmediatamente dijeron ah esto me lo está diciendo porque no trajimos pan y tiene cuidado de nosotros no quiere que comamos el pan de ellos eso es lo que pensaron es como hijo se te olvidó tu lunch pero ahí en la tiendita no compres nada Adán es pura basura ¿no? el consejo de mamá no Jesús no estaba diciendo eso Jesús estaba diciendo lo que termina diciendo en el versículo 12 ellos entonces sentieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura sino que más bien se guardasen de la doctrina de los fariseos y esto es entonces bastante interesante porque el contexto en donde dice hombres de poca fe es con respecto a qué a que como hijos de Dios adolecemos para entender que sí es de Dios y que no es de Dios sí o no dice en el nombre de Cristo Jesús que en el nombre tuyo en el tuyo te doblará todas las rodillas hay quienes enseñan esto en YouTube no, 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 no si ya tú eres en Cristo entonces dile en mi nombre lo haces porque tú eres quien debe de engrandecerse ya Jesucristo ya fue engrandecido ahora tú y las iglesias dicen amé, amé, amé y sueltan sus bajos pues sí pero esa es doctrina de demonios tú no eres nada dice la palabra de Dios tienes que ser humilde tienes que mantenerte reconociendo a tu Señor que es Jesucristo porque de hecho ya ni siquiera algunos dicen en el nombre de Cristo Jesús que suceda ya simplemente dicen yo me paré y dije te reprendo Satanás ahí está la predicación no, mi hermano si después porque era tu aliado trabajabas con él la única manera en que debes de permanecer es unido a la doctrina de Cristo ¿cuál es toda la doctrina de Cristo? toda la fe ¿y por qué entonces eres de poca fe? porque apenas a lo mejor vas caminando y aprendiendo que hay esto no, hay esto sí, hay esto sí lo puedo tocar otra vez hubo una frase bastante curiosa que salió entre ministros aparentemente algunos profetas otros apóstoles con respecto al pecado ¿no? y estaba siendo enjuiciado me acuerdo estaba en una reunión de asamblea de pastores allá en Antizapán y estaba siendo enjuiciado un pastor y le estaban diciendo tú pastor que eres adultero arrepiéntete y él dice no yo no tengo nada de que arrepentirme ¿cómo que no? ¿que no confiesas haberte acostado con cinco mujeres dentro de tu iglesia? ah no, sí eso sí lo hice pero eso fue el diablo que me obligó yo no lo hice Dios sabe que yo soy santo o que no dice la Biblia que vosotros sois santos yo soy santo el diablo me obligó así que el diablo es quien tiene que pagar por ese pecado ¿y tú qué dices? ¿amén? no mi hermano espero que no porque muchos de los que estaban ahí yo creo que dijeron amén y en el año subsecuente me enteré de cuatro iglesias que hicieron lo mismo que el pastor se metió con cuanta quiso es incorrecto eso es diabólico entonces ¿dónde está tu paradero? guárdate del alimento que te puedan dar otras iglesias llegará el día mis hermanos en que ustedes serán maduros para comer lo que quieran ahorita la instrucción sigue siendo no Facebook para algunos no Instagram no Pinterest no YouTube no Netflix pero llegará el día en que Dios dijo bueno interactúe y quiero que me lo disierna y sepa separar y que esto te sirva como ejemplo de lo que hoy en el mundo está pasando pero a ti no te afecta aprende a ser la roca en Cristo Jesús que ya dice Dios que eres ahorita todavía no ok sigue caminando sigue forjando en una sola doctrina la de tabernáculo de David no la de Jesucristo la de Jesucristo el mismo sabía que los fariseos y los saduceos ¿qué doctrina traían? la de Dios aparentemente ¿cuál? la que Moisés dio oíste que fue dicho más yo os digo dice Jesús y cuando lo cuestionaron con respecto al matrimonio y las relaciones de división con respecto al divorcio le dijeron ahora si te agarramos Jesús ¿por qué entonces Moisés permitió que hubiera carta de divorcio? de demonio ya carta de divorcio ¿por qué lo permitió Jesús? si es nuestro patriarca de la ley muy sencillo por la dureza de sus corazones paz no fue así en el inicio lo que Dios unió no lo separe lo dejó callado no era la doctrina ni siquiera del Moisés o de alguien en particular que aparentemente es religioso para los judíos es la doctrina de Dios ¿cómo estás plantado hoy en la doctrina de Dios? en esa medida irás sacudiéndote acuérdate ¿cómo empezamos la predicación? que te sacudas una palabra profética sobre tu vida ¿verdad? si Dios hoy te está diciendo que eres hombre o mujer de poca fe acúre no discúlpame yo no soy de poca fe mañana si leo el libro que estamos viendo yo no soy de poca fe en este año ahora si leo la Biblia completa yo no soy de poca fe ahora si aplico todo lo que dice aquí cuando esté con mi jefe le declararé la paz porque está cañón cuando esté en mi trabajo cuando esté en el micro cuando esté en esto cuando esté en aquella circunstancia declararé declararé Dios quiere que empieces a hablar más para que el poder empiece a fluir esté estancado ¿sabes qué es lo que le pasa al agua estancada? se pudre tiene abichitos apesta no vaya a ser hombre de poca fe y aparte clavo que apeste no Dios quiere ya que fluya que fluya el agua que fluya el río Dios no dijo de su interior fluirán estanques de agua viva no Dios no dijo eso el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva Dios quiere que el agua siga fluyendo algunos no sabemos cómo siga que siga fluyendo la economía porque la estancamos en nuestras manos gasta gasta bien con sabiduría pidiéndole a Dios pero gasta mi hermano claro claro pregúntale a Dios en qué y te va a decir que si tus pesos se te acaban te lo puedo garantizar pero inmediatamente si gastaste conforme a la sabiduría de Dios Dios te multiplica y te da mal y te da mal si lo haces conforme a Dios ¿me? ya están viendo que se van a comprar ¿verdad mi hermano? ya los caché ya los caché hay una hermosa bendición el día de hoy ¿quién dice amén? una hermosa bendición el día de hoy Dios quiere que destrabes el tren que traes para ti ¿qué es ese tren? algunos ya hasta huelen que está llegando sí viene calientito todo lo que Dios trae para ti nuevo para cerrar este año lo trae porque tú eres su hijo tú eres su hijo ¿quién dice amén? amén recibelo pero aplícalo ejecútalo yo ya le digo a mi hija a ver se acerca bien ya sabes ¿no? como la hija papito hermoso ¿qué onda? ¿cómo estás? llegaste bien ¿qué quieres? ¿no? ¿qué es que te ofrece? ¿no? ya sabes no hay dinero y no hay permiso bueno a lo mejor permiso pero no hay dinero es que fíjate que esto y esto y el otro ok ¿se va a poder? no sé pídele a Dios él es el que envía la lana a esta casa ¿y qué crees que pasa? no sí o sea loco ¿no? o sea me llama la atención apenas estábamos hablando hace tres semanas en la casa porque hubo un video de YouTube que estaban ahí los roller coasters y todas esas como se dice montañas rusas de ciertos juegos y tipo de gente y digo ay hija es verdad les debo ir a Six Flags yo no he podido y aparte yo me mareo y nada más veo el juego y digo ya estoy ahí ¿no? pero digo bueno ¿encuánto está el ego? y dice no ¿y qué? ¿ya? ¿tiene alimentos y mochila incluida? no no suele entrar órale ¿no? y me dice pero sí ¿no? digo ¿sí? ¿yo qué? yo si te doy permiso deja que Dios te dé el dinero jajaja muy claro y me sorprendió porque pues se fueron el viernes vino la la tía de Mérida que no habían visto se la llevó el viernes estuvieron todo el día y llegó con tres pelus y dice yo tome a Marta no paga no eso va no no ah ok ¿quién párrica? hoy mía bienvenida tía claro Dios es bueno hasta con tus deseos pero necesitas decretar ay a poco en serio hasta un bombón y Dios puede regalar Dios te puede dar lo que sea para ti pero primero entra en la rueda de no ser una hombre o mujer de poca fe tienes que comerte toda la palabra de Dios toda si hoy todavía lo digo para los que están presentes porque yo creo que este grupo que tengo enfrente no es tan de poca fe en el contexto que lo quiero decir si tú todavía estás viendo este video y dices ay este cuate está loco pues eres un hombre de poca fe perdóname la expresión porque mi Dios sí ha resucitado mi vida ha resucitado mi final me ha hecho caminar sobre mares me ha hecho aplacar tempestades me ha hecho vivir conforme a disfrutar lo que él me dio no porque sea especial sino porque en algún momento de la vida yo le dije Dios esto lo dice la Biblia y lo dices tú es real y él me dijo como le dijo a una persona pues ven y pruebas demonstration y empecé a interactuar con Dios y él me sorprendió porque hay mucho más aún incluso que me dice ven todavía te falta vivir de esto siempre va a ser así con Dios siempre tú hoy estás en la antesala a lo mejor no lo crees de que Dios sane con una imposición de manos ok para mí ya es normal para lo mejor muchos de los que están aquí que el carro camine sin gasolina para mí ya es normal no porque no le quiera poner sino porque simplemente cuando llega a apretar la circunstancia y lo tengo que usar Dios en nombre de Cristo Jesús y funciona Dios siempre va a ver por ti porque ya lo proveyó no es un Espíritu Santo ni un poder que vaya a venir es uno que ya vino y lo único que Dios te está pidiendo es atento hijo ya debes estar viviendo esta dimensión ya debes estar viviendo esta posición porque recupero una palabra profética que hoy se entregó y dice la palabra de Dios en Isaías y el pueblo que andaba en tinieblas Dios le proveyó gran luz los que moraban en sombra de muertes luz resplandeció sobre ellos y yo confío plenamente que todos los hijos de Dios lleguemos a ser esa luz que resplandezca sobre la oscuridad del mundo ¿quieres que Jesucristo venga? él va a venir pero primero tienes que dar a luz la luz que ya puso en ti la tienes que vivir ¿ves? lee todo lo que está en tabernáculo de la vida ahorita en el chat y no lo voy a intentar subir ahí en la descripción del video también para que lo tengan todo lo tienes que empezar a vivir todo todo no va a haber medicina que sane solo el nombre de Cristo no va a haber agua que purifique solo el decreto de un hijo de que hay agua purificada para beber no va a haber alimento solo va a haber alimento en las casas de los hijos de Dios a ese punto vamos a ir llegando no te digo que ya a partir del primero de enero esto va a suceder no estoy diciendo se va a aperturar para que cada vez siga sucediendo a lo que ya está profetizado y Dios quiere que tú seas fundador de vida que tú seas fundador de luz que tú seas fundador de bienestar si estás jugando entre semana entre quedador de bienestar y receptor de bienestar o necesitador de bienestar estás jugándole al mismo hoy Dios te habló claramente de que que no tengas dos señores en tu vida solo ten un señor cuando Dios detecte que hay dos señores en tu vida le va a cerrar la llave hasta que le digas no señor tú eres mi señor perfecto solo que ya aprobada nada más cerré tantito a ver es cierto si me explico cuando Dios detecta perfectamente que hay dos amos en tu vida él se hace un lado dice ok me di cuenta que yo no gobierno al cien por ciento yo me hago un lado pero cuando él detecta que solo hay un señor y ese llama más de Cristo en tu vida te apertura la bendición yo espero que así lo puedas vivir y que así lo vivan todos los que en Cristo Jesús creen vamos orando Dios bueno en el nombre precioso de Cristo Jesús gracias por tu palabra gracias por tu bendición quiero hacer una oración especial el día de hoy estamos a punto de cerrar un año un año que ha sido difícil para la mayoría en los que tengo frente a mis ojos Padre permíteles gozar mi Dios dentro de tu misericordia y amor de que la puerta de restauración económica se abra un poquito más yo sé que esta palabra está dependiendo a que ellos entiendan que su falta de fe está provocando lo que hoy ellos viven y va a sonar muy ridículo a lo mejor en la oración pero es Navidad y cuando Jesús llegó al mundo la luz resplandeció sobre todo el mundo aún incluso magos del oriente reconocieron esa luz y fueron a ver de dónde dónde estaba el niño dónde estaba el rey que había nacido Jesús tú estás por nacer nuevamente ante una humanidad que opaca tu nacimiento con juntaclos con renos con árboles con regalos yo quiero que esta Navidad mi Dios todos tus hijos reconozcamos que sólo hay una razón del por qué existe diciembre en nuestras vidas porque tú naciste y sólo hay una razón por la que mi vida existe en todo el año que viene dos mil veintidós y es porque tú gobiernas en mi vida en el nombre precioso de Cristo Jesús que esta sea la oración de cada uno de los que hoy están viendo esta predicación pero también de los que están presentes en la iglesia o en el Zoom dejemos ya de batallar contra el Rey Supremo dobleguemos nuestro corazón y nuestra vida ante el Señorío de Jesucristo y por sobre todas las cosas reconozcamos que toda buena dar y baidón perfecto proviene de ti y bajo esta esperanza mi Dios decreto en el nombre precioso de Cristo Jesús que abrirás la provisión sobre la vida de la familia sobre la vida de la familia sobre la vida de la familia de Giovanni y de Brenda sobre la vida de la familia de Jaime sobre la vida de la familia de Margarita Ramos de Jerry de Mago de Alberto de Alfredo de Hugo de Ricardo de Mitch de Evelyn de Ángeles sobre la vida de Dani sobre la vida de todos mi Dios los nombres que se me puedan venir a la mente porque tú sabes que esta oración proféticamente tendrá un impacto sobre la familia de Sánchez los Gutiérrez los Oseguera los Frutas sobre los Lunas sobre los Llanes los Rodríguez todos mi Dios todos que gocen en estos días de esa apertura y sé que está sucediendo en lo espiritual así lo ven mis ojos pero yo quiero verlo en lo terrenal para bendición de mis hermosos hermanos padre sobre la familia encurrada sobre los Giza sobre los Caballeros sobre los Galvez sobre los Galvez sobre cada hijo que esté plantado sobre la tierra que haya un grito de bendición en estos días Dios que no sea aventurero que sea real y que no solo sea espiritual que sea tangible en lo natural porque tú mi Dios nacerás una vez más en el corazón de cada uno de nosotros y yo te digo mi Dios yo te recibo te recibo en mi vida en mi mente en mi corazón y en todo mi ser no como bebito porque es bien lindo un bebito al cual yo también puedo mangonear no señor yo te recibo como señor como el hombre y rey y gobernante que eres sobre la faz de la tierra te recibo completo en mi ser y en mi corazón en nombre precioso de Cristo Jesús aumenta no placer a los que no hemos vivido algo en la hermosa lista de tu poder apertura esa visión apertura esa demostración de poder en nuestras vidas y que haya fidelidad y buen manjar en la vida de cada uno de los que en este momento se les está enviando esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús amén y amén que Dios te bendiga mi hermano y amén y amén